¡Molotovs, por aquí! ¡Tenéis que ver esto! ¡Molotovs, por aquí! 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 ¡Munición! ¡Molotovs, por aquí! ¡Muy bien! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs, por aquí! ¡Molotovs! ¡Molotovs, por aquí! ¡Fuck your back! ¡Fuck! 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 ¡Alguien le vendrá un tiempo! ¡TAN! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Espera, tengo tu arma! ¡Es de ti! ¡Armas aquí! ¿Vas a vivir? ¡Munición! ¡Tank! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Tank! ¡Tank! ¡A tuve lo de encima! ¡Tank! 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 ¡Suscríbete! ¡Munición! ¡Suscríbete! ¡Mira esto! ¡Cogeré el botín! ¡Todos quietos! ¡Voy a curarme! ¡Cúbreme! ¡Me curaré! ¡Suscríbete! ¡Munición! Siempre quise disparar una de estas cosas. ¡Munición! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡No, francísimo! ¡Vamos! ¡Esto no está en suerte! ¡Ayuda! ¡Quítate lo de encima! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Quítate lo de encima! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Was fun! ¡Oh, Tikim! ¡Me darán falta! ¡Venga, cadetes! ¡Ya casi está! ¡No paréis! ¡No serán útiles! ¡Recarga! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Aaah! ¡Aah! Me quedo en rifle de asalto. ¡Munición! ¡Dash! ¡Munición! 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 ¡Ah! ¡Rápido, que me suba de aquí! ¡Si! ¡Spond! Ses... ¡No, no, no! Siempre quise disparar una de estas cosas. Sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¿Cómo coño has acabado así? En fin, agárrate de mi mano. Gracias, tío. Gracias, tío. ¡A tu espalda! ¡Qué mierda me has dado! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Esto se está yendo al carajo de cabeza, pero ya! ¡Mátalo! 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 ¡Para arriba, vamos! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Han perdido de mí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ayuda! Gracias. ¡Guau! ¡Esto es la bomba! ¡Por favor, cubridme! ¡Espera que me cure! ¡Esperad todos! A alguien le vendrán bien. Esta es para mí. ¡Ah! ¡Munición! ¡Munición! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Bang! ¡No sé justo! ¡Mulición! ¡Sigilar! ¡Muy bien! ¡Tank! ¡Tank! ¡Ganada! ¡Tank! ¡Ganada! 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 ¡Sigan! ¡Hayими! ¡Sigan! ¡No C crianças! ¡Ayuda! Estoy colgado de la cornisa, ¡ayudadme! ¡Echadme un cable! ¡Ayuda, por favor! ¡Te han dado! ¡Ahora te debo una! ¡Bien! 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 Creo que estoy bastante jodido. ¡Molotops! ¡Molotops! Si disparan me lo quedo. ¡Eh! ¡Toma esto! ¡Quietos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Sin problema! ¡Toma, ten esto! ¡Gracias! ¡Sin duda, no es mi mejor día! ¡Zang! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Sin duda, no es mi mejor día! ¡Sin duda, no es mi mejor día! ¡Vamos! ¡rian! ¡No, no! Oye, por la espalda ¡Migo! ¡San! 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 ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Mierda! 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 ¡San! ¡Mierda!